¡Hola niños! Bienvenidos una vez más al Pan de la Palabra, niños. A veces no te ha pasado que tus papás te dicen que no pierdas tus útiles, que cuides bien tu maleta y que administres bien tu mensaje. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros seamos unos muy buenos administradores de nuestras cosas. Jesús también quiere eso, que administremos bien todo lo que nos da. Dios nos dio dones y talentos. Él quiere que lo compartamos con la sociedad y le ayudemos. ¿Y cómo puedes hacerlo? Primero, dejando a un lado la pereza y cumpliendo con tus deberes. Segundo, siendo súper generosos con las personas y amables. Y tercero, compartiendo tu talento con las demás personas. ¿Cómo así? ¿Cómo compartiendo mi talento? Sí, a mí mi talento es hacer videos y lo estoy compartiendo con ustedes. Niños, así que tu reto el día de hoy es servir con tu talento a las demás personas y ayudarlas. Y síguenos en todas nuestras redes sociales en San Pablo Collo. ¿Y alguna vez se ha preguntado de dónde saco mis reflexiones? Miren, del pan de la palabra, niños. Aquí podrás encontrar sudokus, cuentos, sopas de letras, crucigramas y hasta chistes. Esta es una revista súper divertida.